Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de OpenULPGC. En este primer vídeo nos centraremos en la descarga y configuración de una aplicación en dispositivos Android para establecer conexiones dentro de OpenULPGC. Lo primero que debemos hacer es acceder a la tienda del dispositivo e introducir en su buscador el término ISL Group. Pasados unos segundos nos retornará el resultado. Dentro de la lista debemos ir a la sección aplicaciones y pulsar sobre ISL Group Online, lo que nos da acceso a la ficha de la aplicación. En ella pulsamos sobre el botón instalar, lo que hace que se nos soliciten permisos de acceso al dispositivo como por ejemplo el micro o la cámara. Aceptamos para que la instalación continúe. Mientras se descarga la aplicación podemos ver en la ficha varios datos de interés, como por ejemplo el número de descargas, valoraciones, capturas de pantalla e incluso comentarios de otros usuarios. Una vez finaliza la instalación abrimos el aplicativo. Comenzamos en estos momentos la configuración del mismo. Para ello vamos a la esquina superior derecha y desplegamos el menú seleccionando configuración. Lo primero que podemos hacer es introducir nuestro nombre de usuario. Esto es útil para estar identificado en las diferentes reuniones o accesos. A continuación introduciremos el servidor propio de la universidad, por lo que debemos escribir e-tutor.ulpgc.es. Es muy importante no tocar el puerto. Por último podemos seleccionar el idioma en que deseemos usar la aplicación, en nuestro caso español. Estamos listos para unirnos a cualquier reunión o clase introduciendo el código que nos remita al correo electrónico, el coordinador, ponente o tutor. Gracias y nos vemos en el próximo videotutorial.